¿Veis? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video les voy a estar enseñando todo lo que necesitan saber sobre la base de maquillaje de Revlon, la Candid. Ustedes saben que mi piel es grasa, entonces voy a estar probando esta base durante todo el día. Les voy a estar enseñando clips de cómo se fue viendo con el transcurso de las horas. Les voy a estar hablando sobre la aplicación, sobre lo que dice la marca, qué hace, el precio, lo que opino de ella al final del día y todo eso. O sea, esto no es una primera impresión, esto es una reseña como tal porque ya estoy utilizando esta base por más de una semana. Entonces ya tengo bastantes comentarios sobre la base de maquillaje. Así que antes que veamos el video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo tres veces a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos al video. Ya saben que siempre me gusta empezar por el empaque. Este empaque me encanta porque se lo hace súper fácil de llevar a los viajes que tengan. Este producto la verdad me gusta, me agrada que tenga un pump para sacar el producto porque muchas veces cuando es de tapita, si vuelas o algo así, te explota el producto. El tono que yo compré es el tono 300 y pareciera que este es el producto como tal, pero está entintado. En realidad por donde se puede ver un poco el producto es justo aquí en la orillita, pero casi no se ve, haciéndolo más difícil todavía de elegir el tono. El tono que yo elegí es el 300, que ahorita vamos a ver qué tal me queda. Y lo que siento que vale la pena mencionar sobre este producto es que tiene menos cantidad que el tamaño regular de todas las bases de maquillaje. Recordemos que todas las bases cuentan con una cantidad de una onza fluida, que son 100 mililitros, y este tiene .75, haciéndolo que solo tiene 22 mililitros. La fórmula de esta base es súper espesa, lo cual hace un poco complicada su aplicación. Ahorita vamos a verlo, pero así es como se ve el tono 300. Estoy aquí en la página de Revlon México y les voy a decir lo que dice la marca que hace sobre este producto, antes de que vayamos a la aplicación y a todo lo demás. Esta base de maquillaje solamente tiene seis tonos, lo cual no me encantó. O sea, yo entiendo que es una base de maquillaje que se supone que es como más ligera, pero como que siento que si vas a sacar un producto así, como por qué no mejor sacas un poquito de más tonos. Como que eso sí me puso un poco triste, la verdad. El tono que yo tengo es el tercero, o sea, está a la mitad. Entonces, o sea, no sé, aquí está el swatch que me hice hace rato en el Zoom, entonces, no sé, yo siento, o sea, ahorita van a ver en el clip, pero yo siento que a lo mejor mi tono sería el que sigue, pero siento que el que sigue no sabe si es subtono rosa y ya es como más rosa o muy amarillo. O sea, como que siento que Revlon ha tenido siempre como issues para los tonos de las bases, como que siento que las marcas que más me agradan de los tonos de base es como que Maybelline, L'Oreal, pero como que Revlon como que luego saca unos tonos como bien extraños. Entonces, bueno, de entrada solamente tiene seis tonos. El precio, que yo recuerdo, me costó como 200 y cachito. Estaba viendo hace rato en internet y ya saben, hay algunos que en Amazon lo venden como un poquito más caro, un poquito más barato, o sea, como que dependerá de los lugares en donde lo compren, pero aproximadamente el precio es como de 230. Entonces, o sea, la verdad es que no se me hace mal. Lo único que no me encanta es que no tiene tanto producto como una base regular, o sea, no tiene 30 mililitros. Entonces, como que, como que estás pagando lo mismo, pero por menos producto, entonces, como que también ahí hay otro detallito. Pero bueno, la descripción que viene en el sitio web dice que es un acabado natural y tiene cobertura ideal. Base de maquillaje infusionada con ingredientes antioxidantes anti-luz azul que ayudan a combatir los agentes contaminantes del ambiente. Su fórmula permite que se difumine completamente en la piel para dar una apariencia natural disponible en seis tonos. Ahora, es algo que yo sí, bueno, ahorita que les esté enseñando como la aplicación y cómo se ve en la piel, les voy a ir comentando un poco sobre lo que dice la marca sobre estos puntos. Yo no sé, la verdad, si sea anticontaminación, anti-luz azul, yo no lo sé. Lo que se me hizo extraño es que no tenga protección solar. Entonces, se supone que es anti-luz azul y anti... sabemos que la luz azul es la que te dan los celulares o las pantallas en general, que es súper bueno porque si te está cuidando de eso y estamos en el celular todo el día, claro. Pero, ¿pero no creen que también hubiera estado bueno que tuviera como protector solar? Ahora, ¿qué les parece si vamos un poco con el tema de la aplicación? Esta base, como es espesa, yo la verdad recomiendo que utilicen una brocha. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si utilizas una esponja con una base de maquillaje que es muy espesa, la esponja va a terminar como no succionando el producto, pero como que te lo va como a empalmar. Voy a ver si estoy siendo un poco clara con esto. Como que siento que las esponjas como que te amontonan producto en lugar de difuminarlo, porque justamente te aplicas la base como con toquecitos en lugar de difuminarlo. Entonces, lo que pasa es que hace que tu rostro se vea mucho más pesado. Y por eso mismo solamente hice la aplicación y se las quise enseñar con brocha, porque de verdad no les recomiendo que lo hagan con esponja, se va a ver muy pesada en la piel. Y lo que menos queremos es que se vea pesada cuando se supone que estábamos hablando de que es una base ligera y como muy onda natural. Ahora, lo que me ha encantado de esta base de maquillaje es que se difumina súper bien, súper súper fácil. Y con poquito que te pongas te alcanza para muchísimas partes del rostro. Yo por lo general utilizo un pump y eso ya es hablar medio demasiado. O sea, ya estamos hablando de que ya me está dando una cobertura bastante, bastante increíble. Yo pensé que iba a ser una cobertura un poco menor. He estado mezclándola con otra base de maquillaje de Yves Rocher, que es muy oscura. Como un poquito para mediar mi tono, porque siento que ahora que regresé de la playa, como que mi tono de base, o sea la 300, como que siento que me queda muy clara. Entonces utilizo un poquito esa para mediar, pero no siento que altere como tanto la fórmula, porque al principio la estuve utilizando sola, entonces como que no siento que altere el producto. Ahora, lo que me di cuenta de este producto es que es súper fácil que puedas cubrir imperfecciones. Si bien no es una base de cobertura completa, así de que full coverage, sí considero que es de media, porque sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, la pequeña cicatriz que tengo de los granitos en la mejilla, lo cubrió muy, muy, muy fácil. Si es como se ve la base de maquillaje recién puesta, la verdad es que se ve muy bien. No siento que se vea mate por completo, sino que siento que tiene como ese pequeño resplandor. Y les hice otro clip enseñándoles en luz natural cómo se ve ya con todos los demás productos aplicados. ¿Qué son los otros productos? Polvo para sellar abajo del corrector, bueno, o sea, la parte del corrector, un poco como en las líneas de expresión, un poquito como entre las dos cejas, bronzer, rubor, iluminador, como todo ese tipo de productos ya aplicados. Así es como se ve la base de maquillaje. Siento la verdad que se ve bastante, bastante, bastante bien. O sea, no siento que se haya visto como mal, no siento que se haya visto acartonada, no siento que se vea pesada en la mañana, siento que le da como un acabado súper, súper bonito a la piel. O sea, como que sí se ve natural, no tan natural como la Physicians Formula, por ejemplo, pero tampoco tan pesada como una Maybelline Superstay, por ejemplo. O sea, que no es como tan full, full, full pesada desde la mañana, sino que te da nada más como que te cubre como esa cobertura ideal, que es lo que dice la marca. Ahí sí estoy de acuerdo con ellos, la cobertura me ha impactado. O sea, me voló la cabeza con la cobertura. Ahora, para la parte de oxidar, sí siento que oxide la base un poco. Aquí me dejé el swatch de la base que había hecho hace ratito, porque quiero que vean qué tanto oxida la base de maquillaje. Así es como se ve acabada de aplicar y así ya está seca. O sea, si bien sí tiene como un ligero cambio de color, no es tan intenso, pero sí cambia un poquillo. Entonces, tengan esto, o sea, consideren esto al momento de que vayan a comprar la base de maquillaje. Yo les recomiendo que si está la mostradora, bueno, la demostradora en la tienda, sí le pidan ver o revisar un poco como los tonos, porque pues sí, o sea, sí cambia la verdad el tono. Ahora, estuve utilizando la base de maquillaje por todo el día y les quiero enseñar un clip con ya bastantes, bastantes horas de uso y la verdad es que no se ve mal. No siento que la base de maquillaje se vea mal. Recordemos que mi piel es grasa, entonces es muy dada a sacar aceitito, sobre todo como en la parte media de la nariz o en la parte inicial de las mejillas. No siento que se vea mal. Ya me había quitado un poquito de exceso de grasita, pero, por ejemplo, ahorita les voy a decir cómo se ve sin quitar el exceso de grasita. Siento que la base de maquillaje no se le ha restado cobertura, no se ve acartonada, no se ve deshidratada, no se ve para nada, nada, nada mal. Y regresando un poco como al final del día, aquí estamos, todavía sigo utilizando la base, son ya las 10 de la noche, eso quiere decir que llevamos 13 horas, me parece que llevamos 13 horas con la base de maquillaje. Y así es cómo se ve la base, la verdad es que no se ve mal. No considero que se vea tampoco de esas que recién te acabas de aplicar, no. Pero no siento que se vea mal. No me quise quitar los excesos de grasita o de aceite para que ustedes vieran cómo se ve. No siento que se vea mal. Si bien no me encanta traer como el rostro así sin quitar el exceso, no siento que se vea mal, siento que se ve como hidratadona. Recordemos que en las mejillas, en esta parte, utilizo yo del iluminador. Entonces también esa es una parte importante a considerar. Pero en lo demás, o sea, no siento que se haya quitado. Por ejemplo, aquí en estas pequeñas marquitas que tengo, sí siento que disminuyó un poco como la cobertura, pero tampoco tan extremo como otras bases de maquillaje. Otra cosa que me ha gustado mucho es que no se mete sobre las líneas de expresión. Si bien se marcan un poco, pero no se mete. Lo cual está muy bueno porque si ustedes tienen muy marcadas las líneas de expresión en el rostro, no siento que se vayan a marcar así como súper bárbaro. Esta base de maquillaje tiene un ligero aroma. No es como tan perfumada la base, pero sí tiene un ligerito, ligerito, ligerito aroma que la verdad solamente se dan cuenta cuando se le están aplicando. Se quita luego, luego se seca bastante bien la base. No se siente que se quede la base como encima, como otra, sino que sí se siente que se sienta como en la piel, como bastante fresca, como natural, como si se absorbiera, por así decirlo, como que siento que sí. Y actualmente ahorita ya con 13 horas de uso de base, no está nada mal. O sea, no siento que esté mal. Recordemos que estuve todo el día en la calle, estuve comiendo, pues obviamente te limpias con una servilleta y no siento que haya como disminuido tanto la cobertura de aquí alrededor, por ejemplo. No siento que se haya hecho la base fea aquí. O sea, la verdad es que me impresionó, me ha impresionado mucho. Esta base ha sido de mis favoritas en el mes. Me ha gustado demasiado. Siento que a lo mejor ha de estar mejor la Maybelline, la que acaban de sacar igual en este tubito. Siento que es como la competencia. Entonces voy a ir a buscarla para hacerle reseña, pero por mientras, esta, yo de una calificación del 0 al 10, le daría un 8. Un 8.5. ¿Por qué? Porque la fórmula es buena, la cobertura es muy buena, la duración es buena. O sea, siento que para bases, o sea, para pieles grasas, funciona bastante bien y te da como un acabado lindo natural. Pero la cosa que no me ha gustado es un poco los tonos. Como que siento que los tonos nada más no ayudan. Como que, no lo sé. Y siento que me hubiera gustado más que fuera menos espesa la fórmula porque al ser espesa solamente puedes usarla con brocha y sí te queda un poco más opaca que a que si usaras, o sea, que si la fórmula fuera más líquida y la usas con esponja, te queda como un poco más reluciente el rostro. Entonces, bueno, esas son mis únicas observaciones con esta base. La verdad es que me ha encantado, me ha gustado. Es la base que he estado utilizando en las últimas semanas. Entonces, si ustedes me han seguido en mi Instagram, se van a dar cuenta que he utilizado esta base. O sea, si ustedes me ven que el rostro se ve bastante bien, es por esta base de maquillaje. Comentenme qué les parece si ustedes ya han probado esta base o qué base ahora quieren que les reseñe. Y yo con gusto voy a ir a buscárselas y a probarlas para darles mi opinión. Si les gustó el video, ya saben, denle like, así sabré que les gusta este tipo de videos. Y pues nada, les mando un beso enorme, les deseo un bonito día y nos vemos en el próximo video.